Soy el cantor Welcome to Flamenco, Tango and Poetry Show Soy el cantor Conozcamos a los artistas Let me introduce the artists A la guitarra flamenca Flamenca y TAN Antonio Amaya ¡Buenos días! Con la colaboración especial al cante flamenco With a special collaboration singing flamenco El gran Salmerón ¡Buenos días! ¡Buenos días! España entera lloró Por el poeta más grande ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Por el poeta más grande ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Al cante poético ¡Buenos días! 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 No sé si ahora le voy a presentar ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!